hola fetis tis y seguimos con las novedades de la marca macerati como les había comentado en el vídeo de la macerati mc20 ellos hicieron el preview de lo que va a ser la nueva suv de la marca y esta es la llamada grecales esta nueva camioneta de macerati se colocará justo por debajo de la macerati levante y compartirá plataforma con la alfa romeo estelvio hoy la empresa del tridente ha mostrado un discreto preview de lo que será la próxima gran turismo el primer modelo 100% eléctrico de la marca macerati se monta en el vagón de las personalizaciones y lo hace con su nuevo programa 40 serie que de la mano del equipo de garage italia va a ofrecer nuevos niveles de individualización para sus modelos el programa fuori serie comienza con tres paquetes o cápsulas de personalización la primera es la llamada corsa y por supuesto como su nombre lo indica está inspirado en la herencia de las carreras y el automovilismo deportivo que tiene la marca del tridente destaca por un acabado exterior que simula el metal desnudo como si hubiera sido moldeado a mano y es destacado por las líneas de carrera en color rojo tenemos un diseño interior de color negro con detalles en rojo con materiales como la piel alcántara y fibra de carbono en donde resalta el asiento del conductor que está tapizado en piel color caramelo el color que es muy característico de los deportivos italianos en los años 60 y 70 este detalle resalta el carácter concentrado en el conductor que tiene esta serie de personalización el segundo paquete es llamado única y es definitivamente para los amantes de la moda y que les encanta llamar la atención su diseño exterior blanco contrasta con detalles de color fuerte como el rojo en el tridente de la parrilla o el naranja neón que se utiliza en los rines y los vidrios están tintados en colores contrastantes el diseño interior es propio de un bolso de diseñador en color aguamarina y con detalles texturizados en la piel que se utiliza esta versión definitivamente es para todos aquellos que no tienen problemas con llamar la atención y por último tenemos la cápsula futura que como su nombre lo indica está enfocada en los amantes de la tecnología destaca por su pintura exterior mate y apliques tipo puntero que convierten al vehículo en una suerte de dibujo técnico rodante el diseño interior trabaja con alto contraste con elementos en blanco negro algunos detalles en grises y pequeños detalles llamativos en color azul y el diseño de los asientos sin duda está inspirado en los trajes espaciales de space ex así que si lo tuyo es la innovación la tecnología el espacio y el futuro esta es la versión para ti así que amigos de fiatistic estas son otras de las novedades que macerati tienen para el mercado ellos están ahorita en una ofensiva con la que plantean tener para el 2024 13 modelos disponibles en cuanto al programa de personalización no puedo esperar a ver que nos van a mostrar cuando ellos tomen al 4 porte veremos un SUV más grande por encima del levante en el light knob de la marca si bien es cierto que fiat chrysler tiene la tendencia de prometer mucho y cumplir poco yo espero que este reinicio de la marca macerati pues llegue a buen puerto y que se cumplan los objetivos para la misma y que se consolide de forma definitiva como la oferta de lujo de la empresa italoamericana y con esto terminamos el vídeo de hoy fiatistic si les ha gustado ya saben un pulgar para arriba no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones y les invito a seguir a fiatistic en las redes sociales así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo y un saludo un saludo y un saludo y